En Japón se han vuelto literalmente locos con Fernando Torres. Ayer el niño debutó oficialmente con el Sagan Tosu, lo hizo con derrota, pero dejó detalles de su calidad sobre el campo. Así fue el día de Torres ayer. Día grande en Tosu. Cánticos a ritmo de bombo y platillo para recibir al equipo. Banderas de España a diestro y siniestro y pancartas referidas al nuevo ídolo de la afición nipona, Fernando Torres. El niño llegó tranquilo al estadio del Tosu, donde le esperaba el 9 que vestirá las próximas dos temporadas en el vestuario local. Saltó a calentar con los suplentes en medio de una gran expectación y no fue hasta el minuto 50 cuando su entrenador le hizo debutar, dando relevo a Kiyosuke Tagawa. Y claro, se vino la locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.